Solitaria 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 Pido porque me toca y otra vez, solo por perderte y amarte El chico malo no se ha hecho rabia, el chico malo no se ha hecho rabia El chico malo no no no, mi amor no 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 no, yo no quiero nada malo no 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 El chico malo no no ¡Suscríbete al canal! 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 Pues el amor altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él